Buenos días señores, aquí estamos con mi perdigón chico y mi perdigón barrante, con los dos. Hice el otro día un vídeo de los perdigones y yo sé que este perdigón no falla, porque este perdigón tiene mucha sangre, tiene mucha sangre y es muy manso. Este es el que me encanta en la cabeza, tengo otro que me encanta en la cabeza, pero ese perdigón no vale para el espectáculo. Porque ese perdigón me empieza a pegar un borrazo en la aula para que no se escapa, a pincar, a pincar las cuerdas para que lo saque y para que lo cante. Pero en el campo no falla. Chicos, cuando estemos grabando, déjame el padre de Soniquete. Es lo que le pasa a este, que este es muy manso, pero todo ya lo canta. Chicos, por favor, cuando estamos cantando, déjame el padre de Soniquete cuando estemos grabando. Me decía un señor que cuando se ha aprobado los perdigones yo sabía que este no fallaba. Llevaba cuatro, tres no fallaron. El otro es que no vinieron los buitres, ya vino un nagu y empezó a dar puertas para allí y ya no canto. Y me hace gracia por lo que me dio el señor. Claro, es que los perdigones cantan buscando a los otros. Porque yo cogí el carro de mano y monté cuatro perdigones, cuatro jaulas que tenía. No te vayas para allá, no vayas a ser que os peguéis. Date ahí. No te vayas para allá. Deja, chico, que chico te puede pegar un picotazo y cojas miedo en la materia. Chico, chico. O sea que los perdigones cuando los sacas al campo, ya se puso detrás el cobote. Los perdigones cuando los sacas al campo, ellos cantan buscando a los hermanos, ¿no? Entonces yo cuando voy de caza y llevo un perdigón, lo destapo y cantan buscando a los hermanos, ¿no? ¿Qué cojo con Dios está ese señor? El perdigón cantaba porque tiene sangre y los hermanos que tienen sangre estaban tapados y cantaban. Pero es porque tienen sangre y ganan de cante. Pero si no, un perdigón va a cantar buscando el campo. Es un hombre buscando a los hermanos. Es un hombre, el perdigón canta porque tiene sangre y por eso canta. Bueno, pues tú te quieres poner ahí, ponte ahí, hombre y chico aquí. Tú ahí, chico, aguantando marea. Y tú aquí. Ahí. Hemos cambiado, hostia, chico, perra, está gordo, ¿eh? Hemos cambiado el panorama. Pues lo que puedo contar, señores. Este perdigón, este perdigón lleva metido en la jaula 20 días. Y como sé yo que el perdigón es mamá, soy de la cara, me canta en la cabeza. No todos los perdigón me canta en la cabeza, ¿eh? De todos los pollos que tengo, canta en la marea que todo, ¿eh? Yo saco el perdigón benito mío y no me canta en la cabeza. Para eso tiene que ser un perdigón con mucho arranque y mucha gana de cante. Ahora este perdigón es hijo de chico, ¿eh? Y sobrino de Benito, ¿eh? Benito y chico son hermanos. Pero este perdigón, cuida con este perdigón, ¿eh? De hecho hay un vídeo, antes de esto lo he hecho, hay un vídeo. Lo he puesto ahí, se lo han venido los perdigones. Y ahí el bicho les habla, culichí, 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 culichí. Se lo han llenado eso de perdigón, culichí, culichí, culichí. A lo mejor se haga zapa. Mi perdigón berrante, ¿eh? Berrante. Berrante que cante, berrante. Bueno, señores, pues... Es que con los perdigones estoy aquí un poco desconcentrado. Que si es saliendo el equilibrio. Estoy perdigón... Estoy perdigón. Lo que pasa es que todavía no me canta... No me canta todavía en... En el hombro, ni con la de esa. El fallo que tiene. Si no canta, ¿por qué lo queremos? Para tenerlo en el hombro... Lo que pasa es que ahora el perdigón lo tengo en casa. Estoy perdigón, viví como un rey. Lo tengo en casa. Chico no está nunca en casa. Hostia, no me peguen esos picotazos. Pues aquí está lo que hay, señores. Le he hecho de comer colorrina, pero no me he comido bien la mano. Es que estoy perdigón, lo tengo ya acostumbrado a... Estoy perdigón, no era de los que estaban aquí este verano, ¿eh? Estoy perdigón, no era de los que estaban aquí este verano. Que le silbaba, le echaba los coquinos, le echaba el alpiste y la berza. Estoy perdigón, lo he tenido yo en la cochera. Estoy perdigón, lo he tenido yo en la cochera. Allí, porque estoy perdigón, nació el 14 de junio. Y los otros estaban aquí, si los traigo... Siente que nací, no se los traigo aquí, pues ya le pegan los otros. Y estoy perdigón, estaba allí en la cochera. A la mano de Dios. Pero la genética es genética. Perdigón, manso. Pues el padre es manso, por lo que yo sale el manso. Eso es como dicen en el gono. El cuento este que dicen en el gono. Y... ¿Qué son de campo? De granja. No, son... Son de... Son de campo, pero criados en casa. Ya son granjeros. El perdigón que sea de campo, lo mismo que sea de... Criado en casa, que sea criado en el campo. El perdigón, los genes son de campo. Y siguen siendo de campo. Un toro bravo y una vaca brava, la metes en una cuadra... Que cae y preñar la vaca del toro. Que no he gastado nunca en el campo. Y la cría que naza en carra. Va a ver si sale el toro un marso o sale bravo. Pues sale bravo, porque los padres son bravos. Por lo mismo pasa con los perdigones. Pues bueno, señores. Corto y me despido. Aquí con el ganado. Te voy a hacer una práctica... Por la calle con este, a ver qué tal. Hay que darle mucho roqueteo. Chico, que tal valiente. No me piques, eh. No me piques. Mira que perdigón más bonito. Mira. Mira. Mira que es la vecina, tío. Mira. Que me dicen algunos... Que me dicen algunos de que lo embrague. Un perdigón no se puede embragar. Un pollo no se puede embragar. La defensa del pollo en la jaula, hombre. ¿Cómo va a embragar un perdigón? Un perdigón pollo. Los perdigones se embragan los que son muy fuertes y muy recios. Y al no me sí compijado en la jaula pierde potencia. Por eso se embragan los perdigones. Si no un pollo va a embragar, esta preciosidad... De acuerdo, esta chico. Aquí lo tienen ustedes. Fíjate que campesina tiene este perdigón. Y este. El hijo y el padre. Aquí está, señores. Y el otro día volándole los buitres por encima y cantando, ¿eh? Este, este, ¿eh? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Este te va de la competencia, ¿eh? Híralo, híralo, híralo. ¿Eh? Híralo que foto de postal. Híralo, 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 híralo. ¡Chí! Híralo, híralo. Un perdigón que... Un perdigón que lleva cuatro días conmigo. Cuatro días conmigo. Cuatro días conmigo, vamos. Suelto de la aula, que no suelto de la aula. Este perdigón llevará encerrado 20 días. ¡Ay, qué cara más bonita tiene esa niña! Este está más color ahí, ¿no? Porque como está aquí en casa siempre, como está aquí suelto siempre, este lo tengo en casa, lo tengo que sacar solo. Pues bueno, señores, me despido. Dile adiós al personaje chico y barrante. ¡Hasta otra!